Muy buenos días, es viernes, cuando pues estoy manejando, pues no tengo tiempo de hacer ejercicio, pues vamos a correr, vamos al gym, ¿sale? Tengo todas las comodidades, oiga, me lo cobran, eso lo uso, vamos a hacer ejercicio, ¿cómo la ven? ¿Eh? Vénganse, el teléfono nos puede faltar, el Gatorade, y con toda la actitud, ¿sale? Vénganse, ahorita les voy a enseñar, más vale que se vayan levantando a la cama, dejen esa flojera, se pongan a hacer sentadillas, vamos a correr un ratito en la caminadora, este, vamos a hacer pierna, ¿qué les parece? A ponerla bien durita, levantar los glúteos, ¿eh? Pero bueno, venga sopas, así que como está, vamos a hacer ejercicio, 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 vamos ¡Eh! ¡Ya estoy sudando, chicos! Cala, aquí miren los mudos, gacho Pero Todo sea por la belleza Ya levantense, ¿eh? Déjenme la flojera por un lado Es viernes, en la noche Si van a ir a bailar, ¿no? No, no, no Primero es lo primero ¿Sale? Vamos a seguirle ¡Ay! Pues aquí estamos, chicos Miren ¿Qué tal? Vámonos Ya voy a llegar, miren Bueno, chicos, ya terminamos de terminar de hacer ejercicio Así que vámonos a desayunar No se pierdan ese video también Así que más tarde tendrán el video de la alberca Así que si no miras este video No tienes acceso al otro Así que besitos Tengan un estupendo viernes ¡Chao, chao! Bye, chicos Bye, chicos L ¿Qué tal? ¡Ah!